Buen día. Hola, ¿qué tal? Maldigo el día en que te consideré mi hermano. ¿Qué estás diciendo? No es nada, olvídalo. Es lo único que tengo que decirte. Si no me lo dirás, entonces cállate. Ten el valor para decirme las cosas sin indirectas. Eres... ¡Verat! Ven para acá. ¿Qué? ¿Puedes darte prisa? ¿Qué cerca estaban de hacer? Sí, así es. Se iban a pelear por una hembra. Qué lástima. Bajar los dejó a ambos. No se iban a casar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué haces? ¿A quién te refieres? ¿Esa mujer a la que te ama a sembrar? ¿Será mi esposa? Tranquilo, Kemal. De ahora en adelante, todos deberán cuidar sus palabras. No quiero saber que se expresan mal de bajar. Te tardaste. Se me acaba la paciencia bajar. ¿Qué pasó? ¿Es otra vez por Verat? ¡Kemal! ¡Bienvenido! Gracias. ¿Cómo estás, señora Sephi? Estoy mejor, hijo. Bienvenido. Kemal. ¿Me dirás qué es lo que pasó? La gente sigue hablando. No quiero que diga nada de ti. Tenemos que adelantar la boda. ¿Quién lo dice? Hay que callarlo. Kader, cállate. Por favor, no avives más el fuego. Tienes razón. Yo también me enteré que dicen cosas. Estoy de acuerdo en que se adelante la boda. ¡Vengan! ¡Vamos a Ulus! ¡Ulus, Ulus, Ulus, Ulus! ¡Se va! ¡Ulus! ¡Vamos! Me disculpo. Sé que eres un hombre respetable. Bajar es una buena mujer. Es honrada y honesta. ¿Por qué me está diciendo esto? Conozco perfectamente a Bajar. Fue de sus palabras. Muy bien, muchacho. Yo en tu lugar hubiera reaccionado igual. Pero la gente no deja de hablar. Verás, por un lado, tú por el otro. Como ves, tienen motivos. No se preocupe. Me aseguraré de que no hablen. ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Se va! ¡Suban, suban! ¡Vamos! ¡Suban, suban, suban! ¡Gracias! ¡Vamos! Escúchenme todos. Bajar será mi esposa. No quiero enterarme de que hablan mal de ella No se les olvide Pronto nos casaremos Si dicen algo malo de ella Se las verán conmigo Los pondré en su lugar ¡Cállate! No sé por qué insistió tanto Tiene un amigo, Cagri, y le dijo Que entrara a trabajar en el sitio Hasta el loco de Volcán sabía que no serviría No funcionó Claro que no Tuvo que conseguir otro trabajo No tenía ni para comer Hola, Berat Hola Bienvenida Te traje pan Ya debes tener hambre Gracias También queso Oye, come bien, por favor Amor, te lo agradezco Mejor vete a casa Ya me voy Bienvenida ¡Vamos! Bienvenida Amor, te lo agradezco Mi asses Mi asses Amor, te lo agradezco Mejor vete a casa ¡Gracias!